1, 2, 1, 2, 3, 4 Cada día me miro en un mundo al revés Cada día me veo en un mundo tan fierro Cada día es un día un volver a nacer Cada día yo grito a la luna mi celo ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo como un pozo al caer Cada día me espanto de tanto rebuscar Cada día me voy a buscar Cada día rabiando, saltando en la sartén ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Cada día yo lucho para no decaer Cada día yo río para no despreciar Cada día una suerte no saber alcanzar ¿Y ahora qué? 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 Gracias por ver el video.